En el planeta X Yo Yo Na, nadie Point Record JM Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Saca la persa, man Sales a buscar el día Secuencia, zafo con astucia Malos humores, tabo con lujuria Pastitos secos, me hacen caer en enredos pendejos Me comen los pies, me queman el cerebro Botaría en el basurero a las sobras Mantengo distancia de las otras cobras Buscando el tesoro en la isla Doblado como la torre de Pisa Mariano, aprovecho estos años con frisa Ayer te hacía bullying Hoy te hago bowling No soy un ratón, pero busco el queso Tengo un corazón inmenso Me estoy poniendo añejo Más que yo ni cien pesos Y tú estás más tieso que el tieso No vas a parar, eso está impreso Nadie propone bombones marrones Evaden causarte dolores Mis líneas aplastan sus motores Nadie propone bombones marrones Evaden causarte dolores Mis líneas aplastan sus motores Aparte de quedarte siempre a un costado Con el style que traes Pasaste ver despreocupado Es un mundo entero copado Tú te mueves elevado Oye mi hermano, el recinto ocupado Dime cuál es el pecado En el escenario de lado a lado Me traslado Me traslado Bienvenido Bienvenido O insultado ¿Cuál es el principal? Hola, ¿qué tal? I am J.M. Rod Rodríguez Un pelito mejor que Godine En un chancho monedas de quinas Otros badulaques Mandan palos pa' los vines Acaricio tus piernas Hasta el talón de Aquiles Luego, movimientos reptiles Ambientes, una escena de cine de crimen Nadie propone bombones marrones Evaden causarte dolores Mis líneas aplastan sus motores Nadie propone bombones marrones Evaden causarte dolores Mis líneas aplastan sus motores Feliz, am 나는 Besson Un pelito mejor que Godine Up Chinese Mis líneas Gracias.